Yo solo quiero que sepan que yo soy la Oshinoko No, tengo que detener esto, yo te salvaré Aai No puedo permitir que eso pase Aai Es un evento canónico Aaaaaaah, spoiler Es un evento canónico Spiderman 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 2099 Que estas diciendo, tengo que salvar a Aai Ella tiene que ser la Oshinoko No lo entiendes Aai Aai tiene que morir para que los eventos Del canón sigan, no puedo permitir Eso Miguel O'Hara, pero es el canón Aai tiene que morir para que sus Hijos la traigan de vuelta, que Pero como la van a traer de vuelta, harán Alquimia o algo así, no Aai Aai reencarnará como la hija de sus Hijos, que va a reencarnar como que Es la verdad Aai, sus hijos en su Vida pasada se amaban, reencarnaron Como hermanos, solo que no saben Sus antiguas identidades, aun Como que aun, estas implicando Que en un futuro van a conocerse Y van a... Los japoneses son raros, Ech Pero aun así, no debemos intervenir en el canón ¡No! Mira, hasta tengo una imagen De como Aai se verá en su reencarnación ¡Miguel, no me jodas! Literalmente sus ojos están chuecos Se ve chistosa No se ve chistosa, Miguel Es un ejemplo de prácticas Que genéticamente no son correctas Ustedes hablan de que los japoneses Son extraños, los mexicanos Es que no tienen ustedes sus norteños Cada país con sus norteños Dejenlos en paz Puedes permitir que esto le pase a Aai ¿Cuántas veces tengo que decirte Que el canón debe mantenerse? ¿Acaso no sientes pena por ella? ¿Pena? Quien me da pena son sus hijos En su vida pasada Era un doctor y una pobre niña con cáncer Que se amaban, Ech ¡Con cáncer! Espera, pero la relación del doctor y la niña También es medio sospechosa, eh Ese de persona degenerada Escribiría algo así El amor es guerra, Ech Grande, gigante Espera, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? ¡No! No debí leer los libros que tenía Penny ¡Están controlando mi mente! Deja ese vicio, Miguel Empieza a leer cosas de hombres Como yoyos Puros hombres mamados Alimentes Dos sudados ¡Qué rico, Cans! ¡Carajos! Ya como sea, Miguel Salvaré a la Oshinoko ¡No te lo permitiré, Ech! ¡Oh, Dios mío, Kuyasu! ¡Esa mujer está herida! ¡Oh, no! ¡No la salve! Ok, logramos ahora tiempo, Kuyasu ¿Qué clase de idiota? No le puso un seguro a esta puerta ¡Muchas gracias, hombre con el cabello de pato! ¿Qué dijiste de mi cabello? ¡No! Muero de nuevo ¿Qué carajos pasó? ¡Yos quedó! Es un evento canónico ¡Oh, Dios mío! Esto, esto, este Este es el esquizo, man ¡Oh, Dios mío! Me gustó Me gustó Por ahora uno de los mejores memes que hemos visto hoy ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!